Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Comenzamos la semana con un tiempo muy inestable, vamos a ver la previsión para mañana. Mañana martes, día 25 de octubre, amanecemos con cielos parcialmente nubosos, nubes que nos traen la probabilidad de precipitaciones, sobre todo como estamos viendo en la zona este y en la zona sur, no tanto en el centro, en la capital, ni en la zona norte, pero aún así no se puede descartar, sobre todo en la segunda mitad del día. Temperaturas que se mantienen como la que estamos teniendo estos días, por la zona este, las mínimas que se quedarán en 6 grados, en el resto de los municipios girarán en torno a los 7-8, incluidos los 9 grados, máximas que estarán entre los 18 y 20 grados. En la capital, Valladolid, como vamos a ver a continuación, nos quedamos de máxima en 20 grados y de mínima en 7. El viento soplará, será un viento flojo y con componente sur. Por la zona norte, intervalos nubosos y temperaturas que estarán entre los 18 y 19 y mínimas de 6 y 7 grados. De cara a los próximos días, continuamos con nubes y las temperaturas similares entre los 21 y los 8 grados. Hasta aquí el tiempo de hoy, disfruten de lo que queda de día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!